Hey, que tal amigos de Youtube, espero estén bastante bien, les habla Nava y hoy les traigo el top 5 mejores campañas que yo he jugado en la historia de todos mis videojuegos Así que empecemos, un dato rápido es que si, a lo mejor y bueno lo más seguro es que me llegue a pasar algún juego Porque bueno no me acuerdo de juegos muy buenos que yo he jugado hace muchos años, entonces pues no van a estar aquí Pero estos son de los que me he acordado y los que tengo un recuerdo que son las mejores campañas que yo he jugado Así que vamos a empezar rápido y si no me enrollo hablándoles Vamos a pasar al puesto número 1 con Bioshock Infinite, este fue gaso y campaña, bueno no tiene multiplayer Así que es la mejor campaña que yo he jugado hasta ahorita, hasta que no salga otro juego que lo supere Que va a estar a lo mejor no difícil pero complicado un poco Así que ese es mi top número 1, pasamos al top número 2 con Castlevania Lost of Shadows O creo que así se llama el juego, aquí lo tengo Me los cargué hace poco y la verdad me está encantando ese juego, me gusta mucho ese tipo de juego Como Ninja Gaiden o como God of War Así que muy recomendado el Castlevania este Y bueno ese es el top número 2, continuamos con el top número 3 con Alan Wake Es un juego que te vas así como a unas montañas Y está bastante buena la historia, te enrollas porque, bueno tienen que ver las trailers, creo que este juego salió en varios videos que yo hice de top mejores videojuegos y historias o algo así, no sé A lo mejor lo pongo en la descripción Pero está muy bueno el juego este Alan Wake Muy recomendado también al 100% por mi Pasamos con el top número 4 con Silent Hill Toda la saga de Silent Hill está muy buena porque si te sacan algunos sustos Además te mantienen suspenso todo el juego además de que salen algunos monstruos o no sé infectados o como el cabeza de pirámide o no sé Que te hace pasar unos ratos bastante tensos Así que ese es el penúltimo punto Vamos al top número 5 con este juego que casi nadie se espera Pero muchos a lo mejor ya lo jugaron y la verdad ni se acuerdan que lo han jugado Así es, top número 5 con Metal Slug Hay muchas versiones, el X, el 3, el no sé cuántas El doble X, pero mi favorito es el Metal Slug 1 Así es, ese es el primer juego que yo jugué, lo jugué para la Play 1 Así que ese es mi top número 5 Muy recomendado a esta saga de juegos, está bastante divertida ya que Todo el tiempo estás en acción y matando soldaditos y no sé cuánta cosa Alens y todas las zombies y todo Así que trae de todo este juego Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado Si es así no olviden dejar su like, su comentario Denle like a la página de Facebook y agregue a Twitter para estar en contacto Muchísimas gracias por estar viendo los videos Y les pediría que dejen temas de los que yo haga videos Mira, un dato muy importante es que ahorita no puedo subir gameplays Digo a que no tengo capturadora Pero ya conseguiré una a más tardar en este mes o en el que sigue Ya tendremos capturadora y créanme que va a estar subiendo hasta dos gameplays diarios Va a haber un gameplay que a mí me guste y uno que a ustedes les guste Así que vayan dejando en la descripción qué tipo de juego les guste Así que eso ha sido todo Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video Video o video informativo o lo que sea Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!